Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada muere, nadie olvida y eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida y eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido y he ganado, he sabido defenderme bien Y he perdido y he ganado, he sabido defenderme bien Contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que pise firme Música Bajo un árbol de atardecer y fui feliz A escondidas te vi llorar, se fue tu vida Nada escapa, nada muere, nadie olvida y eso lo sé Nada escapa, nada escapa, nada muere, nadie olvida y eso lo sé Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que pise firme Música 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 Música